Bueno, comenzando por los hechos policiales. Primeramente por el día primero de enero del corriente año, se acerca a denunciar el ciudadano Guevara Jorge, progenitor de Paulo Guevara, quien nos manifiesta que la noche anterior, luego de una jornada nocturna de una salida, un bar reconocido en este medio, ubicado sobre la calle Grigoyen, más precisamente la banca, allí había tenido una disputa, una pelea con otro joven, el cual llega a su casa lesionado y por esa circunstancia, junto al padre, se acercan a denunciar en esta dependencia por el hecho caraturado de lesiones, en el cual interviene, por supuesto, la ayudantía fiscal, representante del Ministerio Público Fiscal a nivel local, y intervención de la fiscalía de turno del Departamento Judicial La Plata. ¡Gracias!